Nos renovamos porque queremos seguir siendo las frecuencias que llegan a cada rincón de la provincia. También por este medio. Registrando cada momento para ofrecerte información, entretenimiento y todo lo que te gusta. Ahora, desde donde estés y en todo momento. Por eso decidimos avanzar en nuestra transformación para convertirnos en un canal joven que no se olvida de los más grandes ni de lo que realmente importa. Cambiamos nuestro estudio y la programación alcanzando las 14 horas diarias de transmisión en vivo. Apostamos fuerte al corazón de nuestra AM y FM dándoles ahora la opción de ser visibles para que tanta experiencia y calidad llegue a más misioneros. Falta cada vez menos para que nuestra señal se transforme en HD y allí podremos decir con orgullo que somos el canal del interior de mayor proyección y producción. Estamos donde vos estás creciendo todos los días para seguir siendo parte de tu vida.